bienvenidos sean a un vídeo más de la cueva del wampa señores les traemos hoy a esta figura conocida como marroque este que fuera un personaje de estos tristes y lo digo tristes porque hizo mucho hype a la gente le llamó mucho la atención y después la caída o la muerte del personaje pues fue tan poco emblemática que a nadie le importó más pero bueno durante la serie de azoka fuera un buen personaje y pues uno de estos que a la gente sí le gustó de estos que a la gente sí disfrutó no sabemos de dónde es sabemos que es un inquisidor sabemos que estuvo activo a por ahí de los tiempos de la caída del imperio galáctico y la era de la nueva república y bueno pues que era parte de este voy a decir team de mercenarios que estaban buscando a el señor almirante throne tengo mucha curiosidad de ver si el casco obviamente se le quita que no se le quita pero pues ya saben que uno tiene ilusiones locas el arte pues se ve bastante bien se ve que este se junta con hyu yang a ver tengo por ahí creo que a hyu yang sí mira aquí tengo la caja de hyu yang entonces pareciera que es la en en el collage o rompecabezas es el que sigue después de hyu yang en la parte trasera bueno pues tenemos arte del personaje y que dice tras la caída del imperio azoka sigue a la antigua guerrera jedi azoka tano mientras investiga una amenaza emergente en una galaxia vulnerable me llamó mucho la atención que trae el mismo texto que trae hyu yang vean hyu yang trae exactamente el mismo texto pero lo curioso es que ni siquiera habla de ni de hyu yang ni de marro o sea no tuvieron texto ahora soy curioso que dice esta de esta de por acá fíjense esto también está buenísimo tenemos a jera sindula que debiera ser importante y tiene mucho que decir y en vez de hablar de jera sindula hablan de azoka digo asumo que tiene que ver con la serie no pero pero es interesante porque si tú ves otro personaje por ejemplo estoy tengo aquí hice un unboxing aquí habla no de una generalidad habla del personaje pero en este caso el bayo todos se refieren a azoka como que se les acabó la imaginación es la figura ocho de la serie de azoka y mister sharp se ve muy bien la figura me gusta vámonos al rostro directo y sin escalas bueno al rostro en este caso es un casco un casco muy al estilo medieval estoy viendo a ver si el casco se puede abrir de alguna manera pero no es una sola pieza completa el casco es una sola pieza y no hay manera de abrirlo es decir no hay nada abajo o no pareciera haber nada abajo no de nada es el casco se ve bien se ve como oxidado quiero pensar que es óxido estos tonos cafezosos me parece que debieran de ser algo de óxido que tiene ahí el mercenario a mira que se le quita a mí no le puede quitar la capa por ahorita para seguirlo viendo entonces es mira tiene tiene un subújero para poner ahí su su sable entonces el casco se ve bien se ve bonito tiene buen diseño muy medieval muy la neta vean este casco como rayos lo hacía para ver en este casco yo creo que no veía ni más pero bueno pues ya saben que aquí en star wars todo puede pasar tiene esta linda como té que se ve muy bien se ve muy bonito en la armadura se ve muy bien se ve muy linda se ve que tiene como que han pasado tiempo digamos que si ha estado en batalla que si ha visto acciones aunque lo veo muy flaco es más no me hagan mucho caso pero yo creo que este es el cuerpo de un luke skywalker del regreso del jedi bueno no cambia las piernas pero como que hay una mezcla esto por ejemplo me parece muy luke skywalker sesgo es más por la complexión a lo mejor era una niña no marro no necesariamente un niño bueno quién sabe no lo sé no lo sé pero vean por ejemplo veamos estas para los brazos son muy medievales o sea todo lo que quisieron hacer en la soca lo trataron de hacer un tanto medieval y creo que les funcionó bien sobre todo vean este el final del codo se ve muy medieval parece muy caballero de la mesa de la mesa redonda vean incluso las botas pues son muy sofisticadas traen aquí estas como guardas o como protecciones que las hacen ver muy sofisticadas o sea creo que se ve muy bien creo que está bien el la forma en la que está constituido es para buscar que fuera medieval y creo que lo lograron lograron un buen personaje aunque realmente tuvo dos batallas en una cayó y no pudimos saber más de él a lo mejor en un cómic más adelante pudiéramos tener más información de él a echar un ojo a las articulaciones tiene la cabeza totalmente articulada tiene giratorio y en base del cuello ya tiene doble articulación en cabeza tenemos articulación completa en brazo vean brazo muy bien brazo tenemos el codo el el codo baila brazo abre y codo cierra muy bien tenemos en muñeca articulación completa en muñeca y trae un poco también la lateral tenemos aquí 100 torso trae una articulación buena en torso y luego pero no en cintura solo en torso tenemos pierna bien articulada rodilla con solo una coyuntura no trae doble tampoco la pierna trae doble y traemos pie o talón articulado de manera completa estas figuras que son muy flaquitas suelen tener como un stand bastante churpo vamos a probar el stand miren no de hecho tiene un buen stand mucho mejor que el de otros es que el pie es totalmente plano y eso siempre ayuda un buen stand del de maroc en cuanto a accesorios bueno traemos esta capa que viene aquí con un pues especie de hilito para sostener que se le puede montar fácilmente a maroc ahí está la capa y queda con su capa muy al estilo pues hay muchos personajes que las tienen así como rotas no no sé si era propio de los jedis pero no de los sitz por ahí hay varios sitz que tienen su capa completa que que si cuidaban sus cosas cuidar tus cosas maroc y bueno lejos de solo la capa también tenemos el sable ups haciéndome quedar mal la empuñadura del sable cómo se ve se ve bien está empuñado a mí me tengo un dispositivo nuevo que conseguí para esto a esta empuñadora del sable si se ve mejor así no así no porque si me veo a esta empuñadora del sable a ver vamos a ver si se alcanza a ser como coquetón así no voy a tener un experimento discúlpenme sale doble sales desmontables obviamente son desmontables para poner en la parte trasera tendrías que quitar la capa y ponerle su sable como suelen traer los inquisidores en este caso no se pudo meter está 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 su sable montado en la parte trasera pero de qué sirve montar el sable es porque no le podrías poner la capilla no entonces vamos a poner su capa y su sable vamos a prepararlo pero realmente lo chido chido es ponerle a estos sables la luz o prenderlos de alguna manera por decirlo de alguna manera y que maroc tenga su sable en la mano listo para partir algunas caras por decirlo de alguna manera aunque el grip el grip no es tan bueno está bien esto el grip está lefasto luego luego perdón me quejo a veces pero es que es terrible que no puedas o sea ya saben para qué es cómo va dónde va y no se las puedes poner que cambiamos de mano maroc traer otra mano vean no entra y lo malo pues es que se dobla todo y es muy molesto que se doble de verdad no entra el arma si no puedo ponerlo muchachos discúlpenme a ver maroc no me hagas quedar mal enfrente de toda la gente que nos está viendo no la mueles varias bromas malas después ahora sabemos por qué no le ganó a soca pues obviamente está tan difícil montarle el blaster que era imposible ganar bien maroc me gustó es un buen personaje yo le daría a maroc pues un 8 si le podemos dar un 8 está bien está bien maroc me gustó el 8 es una calificación buena vamos a ver último están pues aparentemente tiene un gran están maroc y se ve bastante bien me gusta me gusta este personaje creo que es un buen personaje y creo que es lamentable que no hayamos podido verlo más en más acción señores no se olviden de pasar a la cueva del guampa con nuestros queridísimos patrocinadores son aquellos quienes nos permiten traer todas estas figuras para que ustedes puedan verlas y tomar la mejor decisión les agradezco de todo corazón soy arroba lucifagor él es el señor maroc y vamos a posicionarlo en donde sea que va a quedar a ver déjame abrir un poco la toma porque si no no veo ni maíz palomero vamos a poner a maroc con aquí que tenemos a muchos malos de malolandia ahí está mira ahí quedó maroc muy bien